Apenas no había colgado de un retero, a la casa o bien de todo un rato que te vi. De que eso lo dices, se vende, porque ya no quiero acolarme de ti. Apenas no había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a cantar. Te dije que la vengo barata, porque ella me engañó de grata, que con su frustra mi amor apreciar. Apenas no había colgado, venía dispuesto a cantar. Te dije que la vengo barata, respetaba miedo, no me dijo nada. De cuando quiero, yo la media vuelta y oí que decía, vivo ante la mía, vivo ante la mía. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!